Hola chicos como estan yo soy Blasterfield y bienvenidos a un nuevo video aquí en KnoxfieldTV El día de hoy vamos a hablar del proyecto de Martin Garrick junto a Axe, titulado Axe Music Pero antes de iniciar te invito a que te suscribas a mi canal para poder ver todo el material que eres subiendo en el futuro De igual manera puedes activar la campanita de notificaciones para que Youtube te avise cada vez que subo un video Sin más que decir comencemos Hoy en actualidad la música electrónica ha traspasado fronteras y ha llegado mucho más lejos Y además se ha posicionado de gran manera que muchos de sus exponentes son los reconocidos mundialmente Uno de los exponentes de la música dance es nada más y nada menos que Martin Garrick El mejor del mundo según la DJ Mack Que el año pasado estrenó Born Out Si son fanáticos de Martin Garrick ya habrán escuchado este track Pero lo que realmente nos interesa aquí es que este track tenía algo muy distinto Y era diferente a los demás Ya que ese traía consigo un nuevo proyecto El nuevo proyecto se titulaba Axe Music Si, aunque ustedes no lo crean Axe Music Como todos ya sabemos Axe no es un sello, ni mucho menos un network Axe es una marca de desodorantes, perfumes y gel de ducha para hombres y mujeres Perteneciente a la empresa multinacional Unilever Bueno, esta marca de Unilever decidió crear una estrategia con el DJ productor Y así poder crear el proyecto Axe Music La encargada de crear esta plataforma fue la agencia de publicidad Seven It's One Sunny Originaria de Amsterdam, Países Bajos La estrategia usada para este proyecto fue usar la música como otra poderosa herramienta de atracción El vicepresidente de Axe comentó La música parece una extensión natural de la marca Axe Para nosotros, la atracción es lo más importante y la música tiene el poder de unir a las personas Así que debíamos hacer más en ese aspecto Martin Garrix es un gran ejemplo para los jóvenes Ya que ha logrado tanto siendo tan joven Y desprende una confianza natural que es justo lo que transmite nuestra marca Estamos muy honrados de que sea una Axe como nuestro embajador Y muy emocionados por las cosas maravillosas que haremos juntos Y si es algo complicado mezclar dos mundos diferentes O sea, la de un DJ y su música y la esencia de un desodorante Pero eso es lo que hace que el marketing sea interesante y super cool Ya que con un buen proyecto se pueden pasar cosas increíbles Como por ejemplo Axe Music Bueno, pero como funciona Axe Music o de que manera está relacionada con Martin Garrix Para lanzar esta plataforma se realizaron dos cosas muy importantes Una de ellas fue la creación de una fragancia totalmente exclusiva de Martin Garrix Y la segunda fue el lanzamiento del track Born Out Vamos a la primera Axe lanzó al mercado el de su grande edición Martin Garrix En versión Body Spray y en otras versiones Debo transmitir que me gustó muchísimo la identidad visual Que creó la agencia Seven Itzu and Sony para ese desodorante La manera en que funcionó la marca Axe y la marca de Garrix Fue sumamente cool De hecho yo conocí al supermercado Me compré un desodorante edición Martin Garrix Así que caí en el marketing de esta marca Bueno, pero antes de continuar debo mencionar que hay otra plataforma involucrada en esta campaña Aunque no es la marca principal a anunciarse Si es importante Estoy hablando de Spotify En la parte inferior del producto Tú puedes encontrar un código El cual tú puedes escanear con tu smartphone Y así poder acceder a una playlist exclusiva que Axe Music tiene creada para ti Ahora vamos a hablar sobre el video Después de tener un producto y una plataforma Ahora sigue a anunciarlo En el marketing se puede anunciar un producto de diferentes maneras Ya sea con banners, comerciales, personas usando el producto, etc Pero algo que aprendí es que puedes vender y promocionar un producto con otras técnicas Y una de ellas, y que en lo personal es una de mis favoritas Es el storytelling Pero bueno, ¿qué es el storytelling? El storytelling es el arte de contar una historia En el marketing es una técnica que consiste en conectar con tus usuarios Con el mensaje que estás transmitiendo Ya sea por escrito, por medio de un video, a través de una historia, con su personaje y su trama La agencia encargada de este proyecto no quiso hacer el típico spot publicitario Así que en lugar de eso decidieron contar una historia mediante un video musical Y con su letra, y así surgió a burnout Una especie de storytelling Pero a través de un video musical Los directores creativos de la agencia, Seven Itzu & Sony Comentaron lo siguiente al trabajar el proyecto Este es el tipo de proyecto con el que todo creativo sueña Cuando tus ideas se traducen en algo nuevo Y no tienes que seguir el camino habitual Para nosotros se sintió muy bien anunciar esta asociación A través de un video musical En lugar de un comercial Nos permitió ejercitar nuevos músculos Y trabajar con uno de los artistas más jóvenes y brillantes del mundo La productora encargada de este video fue Caviar Y el director de cine fue Kino Prada Pero vamos a analizar un poco el video para ver de qué trata Bueno, el video trata de un chico que llega a una lavandería y va a una chica Claro, pero en la entrada del lugar podemos ver un cambio de Martin Garrix Él se siente atraído por la chava Y como sabemos, cuando alguien nos gusta Seamos sinceros Nos sentimos algo apenados cada vez que vemos a esta persona Después podemos ver una escena Donde el chico se pone el desodorante Claro, la edición de Martin Garrix No podría faltar Estamos promocionando este desodorante Como una manera de sentirse más seguro Y después de que se pone el desodorante La lavandería se transforma en unos mundos de fantasía A los que ingresamos a través de una lavadora Podemos ver que el chico trata de impresionar a la chica Mientras los mundos van pasando Y al final, pues regresan a la lavandería Como si nada hubiese pasado Y mientras el chico se prepara para partir O sea, ya para irse Después de visitar la zona friendzone Se le acerca a Martin Garrix Para darle ánimo En ese momento, el chico decide acercarse a la joven Y ahí termina el video De esta manera, la agencia decidió promocionar la marca Axe Music y el producto La letra de la canción va muy de acuerdo con el video Así que les recomiendo que busquen la letra y la chequen Hace poco, Garrix también ha estrenado su nuevo track titulado The Ace Arts and Times El cual forma parte también del proyecto de Axe Music Y pues también les recomiendo mucho que escuchen esta pista También tenemos una página web En la cual tú puedes ver los productos de edición Martin Garrix Y además también contiene posts y artículos muy interesantes Del mundo de la música electrónica Bueno chicos, y pues esto es Axe Music En conclusión, podemos decir que Axe Music es una plataforma Para compartir la música La música electrónica Y pues utilizó a Martin Garrix como embajador Es por ese motivo que si en una ocasión tú ves que Garrix subió un video Y en eso está el logo de Garrix Y aparte dice Axe Music Es que ese track forma parte de Axe Music Es una plataforma para ayudar a promocionar más la música electrónica Y como embajador tiene a Martin Garrix Pero aparte que promociona la música electrónica También promociona su marca Que en este caso es Axe Así que pues Este proyecto no solo es por apoyar Seamos sinceros O sea, los dos bandos están ganando En este caso Garrix recibe promoción y todo Al trabajar con una empresa como Unilever y Axe Y Axe también promociona Su marca Basándose O con esta alianza estratégica Junto a Garrix Y eso es lo cool Del marketing De que pues Marcas de diferentes ámbitos O sea, que se dedican a hacer cosas totalmente diferentes Se pudieron unir para crear Por ejemplo, un gran proyecto Como el caso de Axe y Martin Garrix Y bueno chicos Esto es todo el día de hoy Espero que les haya gustado este video No te olvides de regalarme un like Y tu suscripción al canal De igual manera Puedes compartir el video con algún amigo Me ayudarías demasiado Si en el futuro te gustaría liarte con una marca Para algún proyecto ¿Cuál marca sería? A ver, coméntala En mi caso yo creo que Nike o Monster Estas dos marcas son de mis favoritas Así que bueno chicos Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!